Yo robé de tus ojos mil destellos de esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llevo el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho Del amor que en sueños me hizo tan feliz Cierra vuestra edad Cierra vuestra edad Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy en sueños Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Cierra vuestra edad Cierra vuestra edad Cierra vuestra edad